Hola chicos, bienvenidas a mi canal, recuerden que yo soy Karo, no olviden suscribirse, en este botoncito dice suscribirse para que les lleguen mis videos automáticamente. Si eres una chica nueva te invito a que interactúes conmigo en mis redes sociales, facebook como Karo Navarro, snapchat, caro rice con minúsculas y todas mis redes sociales se las dejo en la parte de abajo para que le den un click y para que estén un poco más interactuando conmigo y yo pueda verlas. En el snapchat me gusta mucho más porque puedo estar atentas de quienes son las que me están siguiendo y muchísimas gracias a todas mis suscriptoras de muchísimos lados del mundo que las quiero muchísimo y también en mi blog que en mi panel está como mi fotito ahí es donde a veces yo les escribo y puedo estar también interactuando un poquito más de ustedes a lo mejor de cosas o de tips que yo escribo. Y también chicas, antes de comenzar con el tutorial de cómo crear tus propias gargantillas que están en lo más in y de las más tendencias que están de moda actualmente que son las gargantillas crockers que se utilizaban mucho en los años 90 que vienen muy de tendencia y lo puedes crear tú en tu propia casa súper fácil, un DIY muy rápido. Ok, chicas, pero antes de comenzar con el video quiero mandarles unos abrazos, saluditos y corazoncitos a mis suscriptoras que me mandaron, mándame un mensaje y un saludito. Bueno, comencemos con una de mis suscriptoras que se llama Naira Guanes que es de Cuba. Te mando un beso, un corazoncito y un abrazo y muchas gracias por ver mis videos, aquí dejo la foto. Y bueno, también quiero comentar que ella me estuvo comentando, bueno, que me estuvo comentando que en su país que es Cuba solamente pueden ver, no se pueden suscribir al canal. Yo digo que es triste cuando un país no se abre a la globalización porque la globalización hace diferentes oportunidades, que crezcan nuevos talentos, nuevas habilidades y yo sé que muy pronto vas a ser una gran bloguera en tus outfits porque me encanta la actitud que tienes y yo sé que se van a abrir esas barreras que se están poniendo para que muchos talentos en Cuba, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo que podemos estar más cerquitas, eso es lo más increíble del internet, que eso solo permite la globalización. Podemos estar más cerquitas y podemos ver más talentos y podemos ver que más personas crecen en diferentes áreas de su vida y eso está increíble y yo te quiero mucho y te mando un gran abrazo y yo sé que vas a crecer en tus sueños, solo lucha, persiste y sacrificate para que tu sueño sea la realidad, ¿ok? Y cada una de mis suscriptoras que también hacen videos, de igual manera les digo lo mismo, sacrificense, pero sobre todo que les llame, que les hierva la sangre de la pasión que tienen por hacer videos. No solo por copiar a alguien, sino y decir, ay, yo lo puedo hacer mejor que... No, yo siempre les digo que el mayor desafío es vencernos a nosotros mismas, porque nosotros mismas somos nuestro mayor desafío cada día, cada mañana, nosotros nos ponemos nuestros propios miedos, no quieras competir con alguien o no quieras ser igual a alguien, sino crear tu propio estilo, crear tu propio... para que la gente tenga esas ganas de seguirte. Entonces, por eso yo les deseo muchísimo, muchísimo éxito a cada una de mis suscriptoras que estén en diferentes lugares, una escuela, un trabajo, en su casa, en su familia, con sus hijos, las quiero muchísimo a todas mis suscriptoras. Ahora, es que se llama... espérenme tantito... Ani Hernández López, que es de Perú, muchísimas... Aquí les dejo la foto, te mando un besito y un corazoncito, tengo muchas, varias suscriptoras de Perú, las quiero muchísimo, en verdad, las adoro a su bella natal Perú, les mando un gran abrazo y un gran saludito y con muchos corazoncitos. Y bueno, también a Dafne, a una de mis suscriptoras que siempre ha estado ahí y siempre ha sido súper, súper, súper linda conmigo. Y déjenme ver quién más, porque a veces me piden los videos y... Que me puso el comentario en cómo pintarte el cabello, se llama Litsy Mendoza. Me dice, Karol, soy tu mejor fan, quiero que uno de tus videos me mandes un saludo. No sé de dónde eres, de dónde me dejaste el... ¿cómo se llama? El mensajito. Pero muchísimas gracias por ser mi fan, te quiero muchísimo, te mando muchos besos y muchos abrazos en cualquier lugar donde estés, en cualquier parte del mundo, que es lo que me encanta, no sé en qué lugar. Pero gracias Litsy, te mando muchos besos, no sé, no puedo poner tu foto porque no sé nada de ti, pero muchísimas gracias por ver mis videos, te quiero muchísimo. Y bueno, ya esto es todo por los saluditos. Entonces, comencemos cómo crear nuestros propios corollares, un DIY súper creativo para poder estar muy en la tendencia con las modas, con la moda actualmente, chicas. Las quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video y comencemos con el... Bueno, chicas, muchos de ustedes se preguntarán qué es una gargantilla choker. Las tendencias pasadas vuelven de moda, sí. La gargantilla choker estaba en los años 90 y lo utilizaban en lo que eran las mujeres francesas. Imagínense, en los años 90 era un look de mucha tendencia, pero vuelven a nuestro amario, a nuestro closet y a nuestros asesorios, ¿ok? La compañía que es perfecta es con pantalones rasgados, con crop tops o blusas abiertas y también lo que son plataformas para verte increíble, ¿ok? Pensábamos que no iba a ser una gran tendencia, pero ahora resulta que lo están utilizando todas las famosas o las que no son famosas y viene con una aluvión de diferentes estilos, ¿ok? Que es estilos minimalistas, estilos de diferentes colores o diferentes... O los collares los están haciendo croakers para que estén en tendencia y se estén comprando y comprando y comprando y comprando. Ok, lo más fácil, lo mejor es que tú lo puedes hacer en tu propio hogar sin algún costo, que eso es lo más padre y estás a la tendencia a lo ir en el 2016. Y bueno, chicos, ¿cómo hacer tu croaker? Súper, súper fácil. Les voy a poner los ejemplos. Puedes tener alguna tela de color negra o alguna malla que tu mamá ya no utilice o alguna tela que sea de color azul o de diferentes colores. Entonces, lo único que haces es pegarla y hacerla de esta manera. Y en este lugar solo le puse lentejuelas. Lo único que hago es cerrarla cuando me la coloco. Y es una idea súper fácil porque además le puse las lentejuelas y es un collar croaker. Ok, otro es... De alguna manera igual le puse de negro porque a mí me encantan los collares. A mí me encanta el color negro. Tengo otros de colores. Puedes hacerlos de color rosa. Si tienes algún vestido de color rosa que esté súper lindo o súper sexy, también te colocas y vas a donde venden lo que son las telas. Lo compras, la tela de color rosita y haces uno más grande o uno pequeñito. Y le pones algún accesorio, a lo mejor algún círculo, alguna paloma, a lo mejor algún díger que a ti te gusta. Nada más lo coces pero que no sea muy pesado para que no tengas como pesadez. Sino que sea ligero y alivianado. Y este es en las tendencias que está increíble esto de estos collares de largas días que a mí me encantan. Quiero, espero que les haya gustado este video y comencemos a crear nuestras propias ropas, nuestras propias ideas, nuestros propios accesorios. Espero y les guste. Recuerden que el mayor desafío es ventanos a nosotras mismas. Y que nos vemos en el próximo video. Su amiga, Caro. La verdad que es muy fácil. Tú necesitas cualquier tipo de tela o de malla de tu preferencia. Si te gusta el color rosa, el color negro, para mí un básico es el negro de accesorios. Y bueno, lo tienes y después le colocas lentejuelas y lo haces un poquito más delgada para que se pueda ver una gargantilla como un tipo choker. Y nada más haces un nudo y guala. Esta es una de las primeras opciones sin tener que ponerle ningún broche. Y para esta segunda opción lo que puse son accesorios que yo ya no utilizo. De hecho me ayudó mi mamá. Accesorios que yo ya no utilizo, que ya no me gustan. Entonces lo que hice fue cortarlas y después en una tela de color negro ponerlas. Más o menos como las iba a poner. Después con el mismo coral oca de lo que son las uñas postizas. De esa manera lo... ¿Cómo le diré? Lo pegué. O sea, y ya. Es cualquier accesorio que tú tengas o cualquier tela que tú tengas. Nada más lo pegas y se va a ver increíble. Esta es una de las opciones. A esta le puse broches y se ve increíble de esta manera. Un broche en la parte de atrás. Tú lo puedes comprar en Parisina, en cualquier lugar. Esta es otra opción. Puse florecitas igual como resecas. Como secas, digo. Y esta es otra opción para otro collar choker. En esta otra opción lo que hice fue coser lo que son los accesorios que yo ya no me pongo. Y puse lo que son broches en la parte de atrás. Lo pegué igual con algún adhesivo. Y voilà, ya está. Otro choker. 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 Choker.